Bueno amigos, vamos a continuar con el proceso del trabajo del Sakura. Tenemos aquí la maceta con la tierra preparada que vamos a hacer un trasplante. Entonces para eso es necesario sacar una planta de un almácigo que se empleó el año pasado, ya les he mostrado. Entonces de aquí vamos a tratar de sacar la planta que tenga mayor tamaño. Los tamaños ideales para trasplantar son de 15, 20 a 30 centímetros. Este tiene más o menos justo 30 centímetros, de 25 a 30 centímetros. Entonces introducimos el tenedor y palanqueamos para no maltratar las otras raíces de las plantas. Entonces palanqueamos así tratando de que la planta salga la raíz completa. Como la tierra está bien preparada y tiene arena, entonces es lógico de que la tierra debe salir más o menos, digo perdón, las raíces deben salir íntegras. Entonces vamos aflojando por todos los lados para no maltratar las raíces de las otras plantas. Ahí está, ahí está. Ya salió la planta que vamos a hacer el trasplante. La pregunta es a veces, profesor, ¿y qué vamos a hacer después? ¿Se podan las raíces? Es importantísimo podar las raíces. ¿Cuánto se poda? ¿Cuántos centímetros? Bueno, de podar se puede podar las raíces, pero si no se poda también. Pero el problema cuando no se poda es que va a ser excesivo masa radicular cuando se trasplante. Entonces, la mejor recomendación para hacer este tipo de trabajo de poda es que usted, esta parte donde están mis dos dedos, se llama el cuello del árbol. Entonces, del cuello del árbol hasta la raíz pivotante, que es la raíz principal, esta de acá, hay aproximadamente, ahí debe haber unos 15 centímetros. Entonces, lo ideal es que esta raíz se pode un aproximado de 7 a 8 centímetros considerando el cuello del árbol. O sea, desde acá hasta acá deberá haber, las demás raíces secundarias van a quedar, ahí no hay ningún problema. Entonces, acá tenemos al que vamos a operar y vaciamos la tierra, está preparada, lo he humedecido a propósito. Ya la tierra está listecita, bien preparada, acá tiene usted la malla que se coloca en el fondo de la maceta. Acá tienen ustedes la grava, la grava, ¿ya? Entonces echamos un poco de grava y colocamos un poco de tierra. Entonces, como nosotros tenemos ya la planta lista para sembrar, entonces hacemos nada más que colocar la planta, las raíces, colocar la tierra. Y lo que siempre les digo, señores, cuando se siembra, no se siembra así nomás, coloco la tierra temblando todavía encima con miedo. No, eso es una mala siembra, señores. ¿Por qué? Porque no se ha presionado, miren, 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 cuando se presiona, la tierra se hunde, miren, miren. Entonces, al presionario así, estoy asegurando que el sistema radicular, todas las raíces primarias y secundarias, vayan a fusionarse con la tierra preparada. Miren, miren, miren. La de pasada ya les hice una demostración de que esto queda tan compacto, que uno lo puede, cuando la tierra está bien preparada, uno lo puede poner boca abajo y no se va a caer la tierra. Creo que la de pasada les he hecho la demostración y ya está muy bien, amigos. Entonces, esto, como la tierra está humedecida, lo puede dejar sin regar también. O también lo puede regar, ¿no? Eso ya va de acuerdo a como han hecho la humedad de la tierra. Para asegurarse le pueden dar una regadita, pero no es imprescindible le llegamos regando, ¿verdad? Tengan cuenta ya, amigos. Entonces, ya hemos trasplantado, pero a este árbol no le vamos a hacer el alambrado. Sería muy cruel, porque hoy día le hemos podado las raíces. Lo hemos trasplantado y encima ponerle alambre. No, es como a ustedes le operaran de la cabeza. Le operan del estómago y después le sacan un muñero el mismo día. Le van a operar tres partes del mismo día y de repente se va. Por eso, para no arriesgar esto, lo dejamos unos meses, que descanse, y buscamos una planta que ya tiene un buen tiempo adaptada. Acá tenemos una planta que aproximadamente mide 45 centímetros, más o menos. Ese es un tamaño más o menos ideal para trabajar. Acá tenemos un alambre que es número 16. Los alambres, 16, y acá tengo uno más delgado que 17. Entonces, vamos a alambrar esto. Ya les he enseñado a alambrar, pero voy a repetirlo. No me cansaré de enseñarles, porque el alambrado es importantísimo. No hay que desesperarse con tranquilidad. Yo, porque tengo destreza más mal, lo puedo hacer rápido. Pero no lo voy a hacer rápido. Una vez que he introducido el alambre hasta el fondo de la maceta, enrollo así. Y con mi hielo y mis dedos voy siguiendo el desplazamiento del alambre. Ni muy junto, ni muy separado. Ni muy apretado, ni muy flojo. Entonces, debe ser más o menos así. ¿Ve? Yo puedo hacer un poco más rápido y ver la parte final. Pero siempre teniendo en cuenta que es importante tener tranquilidad, paciencia, serenidad para hacer esto. Hay gente que se desespera y en su afán de qué hacer. Bueno, acá, como les conté la vez pasada, podemos atenderizar el árbol. Pero no lo vamos a hacer. Lo que voy a tratar de hacer es un estilo, como el árbol tiene tanto tamaño, entonces voy a tratar de hacer un estilo nube celestial. El nube celestial es así, miren, amigo. Esto no puede ser recto. Una nube celestial grotesca sería que yo doble acá, así, de frente, y baje esta rama. No. Primero hay que hacerle un encanto a la parte inferior de la rama. Hacerle un encanto quiere decir que hay que retorcerle un poquito para que esto se vea gracioso y agradable cuando yo voy a hacer mi nube celestial. Ya, muy bien. Entonces, ahora ya le he dado cierto encanto. Entonces, acá también le doy una gracia, otra gracia. Y de acá ya doblo la planta más o menos acá. Aquí sí me arriesgo, me la juego, como se dice. Pero cuando uno sabe y tiene confianza en lo que hace, le debe salir bien. Bueno, porque aquí es donde se quiebra, cuando uno va a hacer una nube celestial. Ahí todavía no tiene mucha gracia ni mucho encanto. Pero ya en el futuro, todas las hojas van a ir mirando hacia adelante y esto va a quedar más atractivo. Entonces, debemos retirar estas ramas, estas ramas. Entonces, debe quedar solamente así, más o menos. Por decirle, todavía a esta ramita, posteriormente le podemos hacer un encanto. Pero estas hojitas, cuando ya pasen los días y las semanas, las hojitas van a mirar hacia adelante. Ahora están un poquito mirando hacia abajo porque recién le hemos hecho. Después ya van a mirar así hacia arriba y se van a ver mejor. Acabamos de crear un estilo llamado nube celestial. ¿Por qué? Porque el árbol lo ha permitido. Posteriormente les voy a enseñar este trabajo. Si el árbol no se va a morir ni nada, el árbol va a permanecer porque he logrado doblar una situación bastante difícil. Bueno, amiguitos, voy avanzando un poco porque acá también quisiera hacer con una planta que es más chica. Esta es otra, no es el que trasplantaba. No es esta, por favor. Esta es otra. Entonces, acá tengo un alambre más delgado. El alambre anterior ha sido número 16. Este alambre es número 17. Los alambres van bajando y van subiendo. Entonces, voy a alambrar acá, ¿ya? Entonces, alambro. Lo voy a hacer con más rapidez porque ustedes saben que el tiempo apremia. Por favor, no se olviden de avisar a los niños, a los adultos, a las personas de la tercera, cuarta edad. Entonces, amigos, no se olviden, avisen a todo el mundo que el maestro imperfecto ha contaminado la red con aire puro, con educación, con cultura, con cactus, bonsai, bullines, etc. Entonces, ahora ya esto es lo que he logrado doblando para aquí y para allá. He creado un bullín con un árbol que tenía aproximadamente 30 centímetros. Este trabajo se lo estoy dedicando a un amigo muy sencillo, muy interesante, que se llama Edwin Absalom. Mis saludos. Edwin Absalom, una persona muy simpática, muy sincera, muy modesta y muy sencilla como la que te habla. Entonces, yo me he identificado muy bien, hemos chateado y hemos conversado muy bien. Amigos, quiero enseñarles otra cosita. Acá tengo un árbol que está muy bonito. Muy bonito, me ha logrado el alambrado, todo, pero no me satisface el final del árbol. Entonces, yo puedo hacer ciertas correcciones. Acá sería de más hacerlo. Entonces, acá voy a hacer una corrección colocando un alambre, más o menos. Este alambre también es número 17, o sea, es más delgado. Para poder, para poder, este, vamos a hacer mejor, de hecho, un retoque y para eso no es necesario alambrar todo el árbol, sino aquí vamos a sujetar la, esta, vamos a sujetar el alambre en esta parte y de aquí vamos a hacer el alambrado. Voy a hacerlo un poco rápido porque la situación apremia, se me acabó el rollo y he tenido que hacer una pieza, entonces, miren, yo estoy alambrando con un alambre más delgado, para que no se lastime. Entonces, miren, el árbol así, así no está bonito. ¿Por qué? Porque hace un ángulo y los árboles habitualmente, cuando hacen un ángulo, siempre al terminar el árbol, busca el fototropismo, o sea, busca ser perpendicular a su base. Entonces, en ese caso, para esto darle naturalidad de perpendicular a la base, lo haríamos así. Entonces, el árbol estaría en mejor situación, diríamos, miren, acá forma un ángulo, ¿ven? Entonces, se ve mucho mejor y esto todavía podemos bajarlo un poquito para que se vea mucho mejor. Entonces, ahí tiene más naturalidad el árbol, porque los árboles habitualmente así, siempre buscan la parte superior para irse regido por el fototropismo, ¿no? Miren, ahí ha quedado mejor. Entonces, hemos hecho un re-alambrado. Entonces, acá hemos hecho un alambrado, acá un re-alambrado y acá también otro alambrado. Saludos a Absalón. Quiero contar una anécdota. Absalón tiene tres sakuras chiquitos, dice que ha logrado, que un amigo le mandó semillas de Japón. Así me gustan, muchachos sencillos o personas mayores, no sé su edad, pero es ecuatoriano y es una persona que hemos chateado y hemos conversado muy amigablemente. Mis saludos a Absalón y espero que continúes por la senda de los bonsai y de los bunyines. Muchas gracias, amigos. Y ya será hasta pronto. Les voy a tomar fotos para que ustedes lo vean, cómo ha quedado el trabajo, porque no pueden apreciarlo en toda su plenitud. Muchas gracias, amigos, y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.